Música He recibido una llamada urgente de fuego desde la comisaría de Otisburg. Ha avistado Cyborgs o Mac en Gotham y está pidiendo refuerzos. Batman ya está al tanto. Ve donde fuego y ya hablarás con Batman cuando esté sobre el terreno. Música ¿Sabes lo del virus Omac? Infecta a la gente normal y la convierte en Cyborgs. Cyborgs programados para matar a todos los que tienen superpoderes o habilidades. Superman, Batman, tú, yo, a todos nosotros. Debemos detenerlos antes de que aparezcan más. Aquí Batman, el virus Omac es una amenaza muy seria, pero aún hay más. Parece que el responsable de su liberación es una creación mía. El satélite hermano MK1, que se ha revelado y ahora se hace llamar Hermano Ojo. Creía que había sido destruido. Debo averiguar por qué y cómo se ha reactivado. Por el momento, necesito que destruyas sus androides espías y que ayudes a los civiles a los que ataquen. Por favor, ayúdame. Necesito ayuda, por favor. Ese zángaro parecía estar enviando información sobre mis superpoderes. Archivo 0728. El padre todopoderoso en los tierras. Por favor, un nuevo satélite con nanotecnología casi ilimitada y capaz de comunicarse. Adiós, ¿no? Número del서대로 siempre para mí. No. ¡Gracias! ¡Estoy muy débil! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Necesito que destruyas sus androides espías y que ayudes a los civiles a los que ataquen! ¡Soy Batman! 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 Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Ahora ojo detiene Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Rápido, dale al pen, está al final del pasillo Estas en presencia de Hermano Ojo, sal ahora o se activarán las medidas de seguridad. Activa las torretas de la cámara personal de Hermano Ojo, carga completa, fomentando las torretas de la cámara personal de Hermano Ojo, carga completa, fomentando las de la cámara. ¡Explon ill, Simfons! ¡Explon ill, magro! ", comenzómente, reducimos para el tramo cap el mío del especialista que reglaje yo. ¡Suscríbete al canal! Archivo 1024 Batman autorizó la creación del proyecto Hermano Ojo, preocupado de no poder controlar adecuadamente a los miembros con poderes meta de la comunidad de superhéroes. ¡Suscríbete al canal! 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 Defensa personal de Hermano Ojo preparada. Desplegando, sácanos. Datos de Hermano Ojo reenrutados, eliminando sangrado de datos. Contra medidas activadas. Contra medidas activadas. Cargando nuevo archivo de combate. Subsistema de escarcha conectado. Novedación inicializado. Reinicializando protocolo de ataque. Ejecución de protocolo alfa. Ejecución de protocolo alfa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque esto es una preocupación menor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.